11 y 1 de la mañana y seguimos en la mira y tal lo anunciado habíamos dicho que nos dicen los rostros de los candidatos tiene algo que ver los rasgos físicos de repente los gestos con su personalidad podríamos detectar algo de eso en lo que ellos gesticulan o las maneras como se expresan nos encontramos con rosa maría si fuentes quien es además periodista escritora coach austróloga rosa maría bienvenida estás en la mira buenos días muchas gracias por la invitación y espero poder ayudar y compartir con la población lo que conozco justamente lo que veníamos conversando rosa maría y agradeciendo tu presencia en este programa nos dice algo los rostros de los de las personas respecto a la personalidad de al ver los rasgos físicos los gestos podemos deducir algo de eso cuando vemos a las personas oa través de la televisión vemos algunos gestos cuéntanos claro que sí hay primero disciplinas una es la morfosicología que ve los rasgos del rostro se utiliza mucho para criminalística psicología docencia el bien sian que es chino y el lenguaje no verbal el lenguaje no verbal es el tono de voz los gestos del rostro los movimientos de la columna el 98 por ciento de la comunicación es no verbal incluye el discurso y la sintaxis que utilizamos incluso al escribir y al hablar de manera que podemos interpretar casi todo a nivel no verbal y a nivel rostro casi todo que significa es decir significa que podemos ver si alguien es mitómano podemos ver si está podemos ver si tiene rasgos agresivos podemos observar si se contradice podemos observar su nivel cultural su nivel de visión muchas cosas yo vengo por años analizando candidatos en los distintos eventos electorales y presidenciales en un libro de lenguaje corporal que se llama bien teme si puedes así cuando quieran empezamos el análisis ya mismo como decían antiguamente sobre el pucho a ver hablemos de vamos de la tabla de posiciones de arriba hacia abajo yo ni lescano que ves en yo ni lescano y si me doyó el switcher por favor con algunas imágenes de pronto con una foto ok si tenemos tenemos vamos a ver a yo lescano yo conozco su rostro pero prefiero que las que la ponga la gente para que yo pueda hablar y la pepa y al miedo si claro tenemos fotos y también vídeos de johnny lescano él está encabezando en este momento las encuestas y hay muchas también digamos interrogantes respecto a su personalidad que para algunos es hasta cierto punto controvertida vamos a ir analizando switcher si me ayudas por favor queremos estar con johnny lescano vamos a ir analizando lo me me dice de rosa maría mientras van cuadrando un poco las imágenes en el orden en el que hemos establecido que están lanzando un libro cuéntanos antes de empezar el análisis bueno el sábado 27 de marzo tengo a las 5 de la tarde la presentación de un libro de cuentos para niños que se llama cuento con valores cuentos con valores están invitados en mi fanpage es un niño es un libro con siete cuentos dedicados para que los niños viven mejor yo soy coach tengo libros de diversos temas y bueno y para las elecciones les recomiendo hablar mi libro de lenguaje no verbal mienten si puedes están todos los secretos del lenguaje corporal a caramba está muy interesante en ambos casos les voy a mandar en los libros para que ustedes no puedan tener gracias te agradecemos de antemano rosa maría y vamos a leerlo con mucha avidez y me dicen que ya tenemos la imagen de las imágenes johnny lescano ahí está el es el candidato que punto en este momento las encuestas que podemos decir de él mira mira lo que te comento si tú te fijas en la ceja del señor lescano de la mitad de la ceja hacia atrás es más ancha ya te vas a dar cuenta que en lugar de ser más corta termina como una brochita esa es una ceja muy parecida a la que tenía este garcía márquez se denomina una ceja es una ceja que tiene tendencia a postergar cosas en qué sentido de repente demorarse mucho en los procesos y hay un detalle que calza con lo que voy a decir hace poco en diferentes en diversas noticias expresa le expresaron al escano le hablaron acerca de su plan de gobierno y él dijo no hay cosas que están incompletas que hay que terminar de poner fue lo que dijo no entonces ese tipo de ceja te va a reflejar que la persona le da mucha vuelta a las cosas se demora mucho en hacerlas ahora si te das cuenta él es congresista ha sido congresista ha estado durante mucho tiempo en el gobierno y ha pasado bastante tiempo para que llegue a lanzarse a su a su agrupación ahora a nivel discurso él tiene la columna derecha es es una persona que utiliza este gesto de autoridad que no tienen muchos políticos que tienen que ver con la determinación y la seguridad que le da la experiencia sin embargo tiene la nariz bien ancha y que es una persona que yo pienso que tiene un buen patrimonio sin embargo esa nariz ancha está asociada también a las personas que en algún momento son y con la forma de los labios que no son parejos hay una tendencia a de repente una necesidad de coquetear de filtrar no recuerden que también ha tenido algunas denuncias de acoso no se olviden algo interesante pero la gente tiene que mirar los planes de gobierno es lo más importante ya ahora en el discurso él generalmente expresa la corrupción que está pasando pero a veces las oraciones no son completas si bien él habla con claridad si bien él por su experiencia se expresa largo a veces pasa de una idea a otra y no la concreta y no termina de decir ni explicar cómo se van a hacer las cosas yo como académica noto un vacío de profundidad en el discurso ahora ahora tiene cara de empresario y tiene la frente oblicua que son ideas bastante rígidas no no soy muy digamos observador yo la verdad soy un poquito distraído en ese sentido pero me parece que el señor lescano se ha pintado el cabello me parece eso eso es lo de menos aquí lo interesante es la forma de la cabeza si te das cuenta parece un casquito parece un casquito o cuando rompes una pelota tiene la frente oblicua también ahora este gesto que hacen los políticos este gesto es muy común en los políticos tienen los alcaldes lo tienen la gente de poder significa simplemente que es una persona que está teniendo ideas claras pero repito sería interesante que los electores redacten lo que dice el escano redacten lo que tómense la molestia de escribirlo en un word y fíjense si tiene coherencia porque mucha gente me dice rosa maría que me puedes guiar bueno escucha el discurso pero es coherente estructura digamos de lo que dice por supuesto la estructura la sintaxis y van a notar que hay una serie de baches y no pasa de una idea a otra y no la termina entonces eso es muy extraño no entonces vuelvo a repetir que sería muy interesante antes de hacer un voto visceral que todos los candidatos pasen por análisis en los cuales la gente realmente lea y escuche correctamente vamos con el candidato ahora digamos el que ha irrumpido y que tiene muchas posibilidades de pasar a la segunda vuelta señor rafael lópez aliaga a ver si podemos verlo por favor el señor rafael lópez aliaga él en este momento ocupa el número 2 bueno eso creo que ha sido un evento que sí de ayer si la he visto completamente la he visto perfecto muy buena foto si la paralizas me ayudas mucho si la dejo para él por favor ahí está eco perfecto mira el señor mexicano tiene la frente sumamente alta pero además es uno de los candidatos que tiene la frente más oblicua que he visto y la frente oblicua es una persona con ideas rígidas tiene rostro de empresario porque es dilatado redondo nariz ancha que hace inversiones sin embargo hay algo que yo mencioné en una entrevista hace bastante tiempo cuando empezaron las elecciones él es uno de los pocos candidatos que ver vocaliza no claro su vocalización es clara si te das cuenta hay como cierta tarta como si fuera tartamudo por momentos no hay una claridad arrastra las sílabas arrastra las palabras y bueno y tiene expresiones a veces toscas y en los gestos por ejemplo cuando se sacaba la mascarilla decía bueno ya pero ya me disculpe puede llegar a ser con ese tipo ese tipo de frente oblicua habla de la incapacidad de controlar las emociones llegar a decir que una mujer que pide eutanasia este que es mejor que se tire por la ventana o llegar a decir cosas como bueno en la religión y la sexualidad hay libertad pero él ha llegado a cometer desatinos sin embargo déjame comentarte que esa tartamudez que se expresa año el señor aliaga y esa postura incómoda ante las ante las entrevistas con personajes femeninos como con rosana cueva como con juliana oxenford de siempre está encogido en el sillón y nunca está derecho nos habla de una distancia de la figura femenina y esa tartamudez también la tienen las personas que beben licor a mí no me sorprendió en lo absoluto ver el vídeo de ayer incluso en mí donde sale cayéndose yo lo he visto cambiar de discurso dijo que la vicepresidenta de su equipo iba a renunciar y ahora ella dice que sigue en carrera espera un diálogo hay una contradicción constante tanto en el discurso como en la expresión yo lo veo como un empresario pero me parece que sus expresiones mira mira y cómo se caen y sería interesante saber investigar si ha tenido pasados que tengan que ver con el licor porque repito ese lenguaje de de no vocalizar bien tiene que ver con los nervios tiene que ver con algo de inseguridad y también tiene que ver con cuando estás contradiciéndote en ideas en el lenguaje no verbal es no evidente y esa frente oblicua y esas expresiones despotas en algún momento creo que le desmerecen mucho muchos votos y lo consideramos algunos peruanos peligroso por las ideas y la forma de expresarse no ahora rosamaría tú ha mencionado una palabra que a la cual se le está atribuyendo ahora o con la cual se le está calificando al señor lópez aliaga que es mitómano le están diciendo eso a él yo voy a poner los ejemplos no sé si califiquen como tal pero sí recuerdo que en la entrevista que le hizo jaime bailey él dice hemos entrevistado a 500 personas para cada puesto y lo dice con una seguridad él dijo que perdóname repíteme que no te escuché él dijo que le preguntaron por los filtros que había utilizado para escoger a sus congresistas y él dijo que había entrevistado a más de 500 personas para los puestos de candidatos al congreso sin embargo hemos visto que eso es imposible de lograr porque además vemos varios candidatos que por ejemplo la que postula cerro de paz con ni conoce cerro de pasco y el día de hoy en el comercio han sacado ocho casos similares de esta misma agrupación pero más que eso me sorprende la forma como él tan tranquilamente puede decir algo que es a todas luces al menos no tan preciso como podemos calificarlo basado en tu análisis mira mira la boca al señor aliaga vas a ver una boca que no es pareja vas a ver el lado izquierdo más ancho el lado derecho más corto esa boca no sólo se forma por la edad se forma por su personalidad entonces la postura dice mucho es parte del sistema quinésico postular en la última entrevista que tuvo con rosana cueva yo lo vi atrapado lo bien gestos absolutamente contradictorios yo te puedo decir que el señor te suelta una palabra por otra y quiere llegar al poder como sea no entonces yo diría que está el mismo demostrando las contradicciones los horrores también la impulsividad con ese tipo de frente y ese tipo de rostro hay una elevada impulsividad y cuando hay impulsividad tan grande y deseo de poder pues definitivamente puedes caer en mentiras vamos ahora con un tercer candidato que también está peleando la riva el señor george forsey a ver si podemos ver a george él está ocupando también los primeros puestos y ahí está él es george forsey mira el señor forsey no es una persona que sea un gran orador eso definitivamente es claro no generalmente suelta sus ideas suelta sus propuestas y corta la frase pero por lo menos no ataca a otro candidato por lo menos no en la mayoría de discursos ahora él tiene la columna recta yo creo que en un principio ha estado hablando con un pronter ahora ahora ya mueve un poco los brazos ya se expresa un poco mejor tiene este gesto con las manos siempre george que tiene que ver con que quiero integrar grupos quiero entregar gente sin embargo le queda a veces ese tonito ese tonito futbolero como de barrio que puede traer una desconfianza sin embargo sin embargo lo que yo he notado porque he revisado instagram de todos los candidatos facebook etcétera en su en su instagram y en sus redes sociales hay una explicación de una gran cantidad de propuestas con detalles que la tienen pocos candidatos pero igual es importante que revisemos el plan de gobierno es importante que revisemos las personas que rodean a forsey y yo lo he visto bastante blando en cuanto a no agresividad con algunos recién cuando se sentía atacado pero tiene un rostro mixto largo contraído los rostros contraídos no son muy buenos en el discurso son más de campo y de trabajo práctico eso es lo que te puedo decir de forsey y las entrevistas yo lo he notado muy suelto de contestar entonces sin embargo repito toda la población tiene que fijarse redactar el discurso revisar el plan de gobierno para poder tomar una buena decisión pero también comete algunos no sé cómo se dice dislates lingüísticos cuando dice infratura por ejemplo o se refiere al cerumen esas cositas como como las que claro lo que pasa es que ahí te das cuenta que tiene una falta de preparación en el discurso además te das cuenta que es nervioso y te das cuenta que nunca ha tenido mucha conexión con el público o sea ahí se nota que no es ducho en el campo de la oratoria y que también le cuesta trabajar y hablar con masas obviamente esa es su debilidad ok 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 muy bien lo ves algo diferente en esta campaña que en la anterior cuando fue este alcalde de la victoria en esta campaña lo veo más nervioso ya en esta campaña este en la mitad de la campaña para adelante o sea hace más o menos un mes ya lo veo hablando un poco más o sea ya veo que salió ya veo que salió al frente ya veo que está hablando las propuestas más claras ya lo veo más suelto sin embargo también noto claramente que no tiene problemas he visto gestos de él hablando con las personas he visto otros candidatos y parece que se siente muy cómodo en la calle hablando con la gente eso es notado es fuerte digamos a mí a mí me llama mucho la atención hay que mirar quiénes rodean a todos los candidatos que es un básico claro ok a ver si tenemos una imagen de Keiko Keiko Fujimori no le ha ido muy bien en las últimas entrevistas que ha tenido no le fue bien con Bailey no le ha ido muy bien con Rodrigo González ahí está Keiko que se puede decir de Keiko bueno mira Keiko mira esas cejas como le han crecido un poco le han crecido las cejas porque está leyendo un poco más a diferencia de las otras campañas electorales hoy mueve un poquito más los gestos si te acuerdas en los discursos políticos que ya daba antes Keiko no podía hablar sin leer el papel leía dos palabras y miraba la cámara no podía retener una oración completa hoy lo hace un poco mejor se ha entrenado en eso pero eso no significa que su discurso haya profundidad en el discurso que vio en el CAE dijo la propuesta es mano dura y el resto del discurso se la pasó criticando a los otros candidatos y otro otro detalle interesante en la redacción de su plan de gobierno en la redacción que yo he leído uno cuando lee una redacción como académico puede darse cuenta si la redacción fue hecha por un hombre por una mujer allí esa redacción está hecha por varias personas a la vez no por una y ella no las menciona con claridad he notado que también lee mucho los pronters y bueno para mí ella es una eterna obstinada y para mí ella siempre va a postular porque su deseo es sacar a su padre en libertad ahora he visto gestos sumamente interesantes de un odio infinito y una rabia infinita sobre todo cuando tuvo el proceso de juicio acuérdate con domingo pérez antes que tuviera lo de prisión preventiva he visto gestos bien interesantes y también bastante temerarios no ahora nunca ha sido bueno en el discurso nunca lo va a ser no es parte de ella y bueno yo creo que debería concentrarse más en las propuestas porque se está concentrando más en decir que la odian que vive la situación política mano dura dice pero me parece que el escano lo hace con más con más firmeza no hay mano dura dice claro pero es que tú bueno ese gesto depende también del tamaño del escano que es más alto y que tiene mayor edad es hombre tiene más años en política etcétera no ok vayamos ahora con verónica mendoza a ver vero que se puede decir de vero bueno bueno en ese en esa en esa imagen que tú tienes la vez calmada pero cuando ella habla con la masa que no sé si tienes algún vídeo hablando con la masa siempre tiene gestos muy toscos así como los tenía hitler mussolini tiene la frente oblicua que es la que tienen las personas muy rígidas muy muy tercas ahora yo creo que verónica ha mejorado mucho su discurso no su discurso hablado ahora está más empapada hace dos postulaciones era como una persona que que parecía que estaba se había aprendido un coquito no ahora no ahora ella domina ciertos temas yo se nota claramente que se ha estudiado que se ha empapado que se ha preparado sin embargo el lenguaje corporal cuando está en la masa puede llegar a ser muy agresivo y muy tosco y vuelve a hacer con mucha fuerza esto y menciona frases como vamos a sacar tal cosa vamos a disolver a los corruptos a mí me llamó mucho la atención siempre estos gestos tan toscos de verónica que incluso en algún momento pueden ser tomados como violentos agresivos además que siempre dice la palabra vamos a cortar tal cosa vamos a romper con lo dijo dijo algo así como autoritarismo dijo algo así como yo con jaime chincha yo no voy a matar de hambre a la gente dijo yo no voy a matar de hambre a la gente dijo le dijo a jaime chincha en una entrevista de esta semana claro ella dice yo no voy a matar pero si pones el videíto del otro del ponchito te vas a dar cuenta incluso se va a discutir con muchas animadoras entonces es bastante eufórica bastante apasionada pero vuelvo a repetir ella se centra en ciertos temas por ejemplo se está centrando en hablar de los trenes se está centrando en hablar del cusco se está centrando en hablar de los de los monopolios que justo tienen que ver con los negocios del señor aliada no eso lo ha escuchado decir en más de siete entrevistas tiene ahí una fijación con el tema del cusco y el transporte habría que ver por qué no y sobre sus rasgos físicos y ya te vuelvo a repetir tiene un rostro dilatado las cejas las tiene curvadas de ideas fijas ahora ya tiene los labios parejos ya puede ser muy elocuente pero también vuelvo a repetir es interesantísimo sería interesantísimo redactar lo que la señora dice que ustedes lo ponen en un pronto y lo compares con entrevista 1 2 y 3 y vas a notar contradicciones súper interesantes que es la forma en la que uno debe analizar un candidato con este cerramos rosa maría hernando de soto tenemos imágenes de hernando de soto creo que ojalá nos alcance en todo caso con urresti urresti ok ok porque justamente ahí está la pelea no hernando de soto de ahí por ahí viene colándose urresti bueno tú dime de quién hablo de urresti o de besoto porque vamos a ver este switcher creo que nos va a ir hablando si quieres de urresti o de soto urresti por favor vamos con urresti bueno mira urresti es una persona que tiene la nariz huesuda en la parte de adelante y eso lo hace un poco irreverente todos los labios no los tiene parejos tiene un rostro mixto una cosa que me apreció nefasta en el lenguaje corporal del señor es que en el discurso del caden mientras los candidatos hablaban era el único que se moría de risa y hacía muecas y eso es una falta de respeto tremenda a todos los candidatos y en un spot que hizo con personas en la sierra él no podía sonreír con la boca y los ojos me parecía incómodo fastidiado puede llegar a ser muy tosco puede llegar a tener este tono militaresco y también frases en las que ataca a las ideas de corrupción atacan a los gobiernos pero yo no veo que él explique con profundidad en su discurso lo que va a hacer no explica no ve un conocimiento de economía ningún conocimiento de ciertos sectores económicos entonces a la gente le digo redacten tómese la molestia de redactar prenda en la televisión vea los discursos y redacten incluso él ahora dice él dice que más bien es al revés que todos se han copiado de su plan de gobierno yo no creo eso porque yo he leído todos los planes de gobierno y yo creo que él es un plan en algunos casos bastante agresivo y bastante poco poco profundo en la parte económica no se entiende no se entiende las frases no están completas o sea sería interesante que uno catedrático o mirar a esos discursos yo soy catedrática por años se trabaja en investigación y la verdad que los he leído y podría yo como periodista desmenuzarnos pero ya creo que ese trabajo les corresponde a ustedes entonces la gente tiene que ir por ahí la tenemos muy difícil en estas elecciones bien difícil por quién votar muchas gracias rosa maría ha sido un gusto tenerte en la mira y algo para finalizar de pronto no sé si se nos haya escapado de esta campaña quiero decirles a las personas que quieren ayuda emocional después de la pandemia contra la depresión la ansiedad yo voy a dar un taller de coach emocional el 17 y 18 de abril para poder inscribirse en este taller emocional para mejorar depresión ansiedad pueden escribir al 956 50 66 66 o sea 956 50 y 4 veces 6 en mi secretaria talía o a resurge punto consultora arroba gmail punto com y muchas gracias por su atención y los espero el sábado 27 en la presentación de mi libro en rosa maría cifuentes comunidad en mi fanpage ahí estaremos rosa maría cifuentes muchas gracias ha estado en la mira se nos ha agotado el tiempo pero estos análisis que hace rosa maría y bueno todos en general lo que hemos hecho y lo que tratamos de hacer aquí en este programa son simplemente para darle a ustedes luces de una posible decisión pero no es que nos atribuyamos la verdad absoluta por cierto es bueno aclarar esto ustedes tienen que tomar estas opiniones y eval hacer la suya propia basada en toda la información que encuentre de sus candidatos lo único que sí les recomendamos es que no dejen de hacerlo togan caso a lo que estamos diciendo de lo que dice rosa maría de pronto lo que puedo aportar yo hagan escuchen y hagan su propia evaluación eso es lo que nos va a llevar a votar mejor al final de cuentas hacia eso es lo que apuntamos y sobre todo eso es lo que necesitamos hemos tratado hoy día tres temas muy importantes vamos a seguir haciéndolo durante la semana pero lo que sí les voy a pedir ahora es que pasen un feliz domingo que se cuiden mucho que usen su mascarilla que se distancien físicamente que se aferren a la vida porque aún con todo sigue siendo hermosa muchas gracias conmigo será hasta el próximo domingo a la misma hora han estado ustedes en la mira chau no